Ella es Milagros Espínola, tiene 12 años y es de la ciudad de Areguá. Comenzó a cantar a los 6 años y de grande sueña con ser veterinaria. Anhela ser una gran artista y ser reconocida en todo el mundo. Le gusta dibujar y ver la serie de The Loud House. Es súper fanática de Shakira y hoy nos canta este temazo. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada que llega de una noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor.